Hoy decidí salir de la oficina para mostrarles algo que les va a servir de mucho. Así pueden disfrutar más su tiempo libre porque nosotros tratamos de hacer cosas para que ustedes trabajen menos y solamente se dediquen a sublimar y a diseñar. Nosotros nos encargamos del resto y es una herramienta que les va a gustar mucho, que es nuestra nueva página web. Vamos. Sí muchachos, nuestra nueva página web. Yo voy a empezar por las características que me parecen que son mucho más relevantes de este sitio web. Y una, por ejemplo, es que siempre nos preguntan dónde comprar. Entonces aquí en la sección dónde comprar, que nosotros le decimos, aquí tiene los diferentes mercados latinoamericanos y la del Caribe, donde ustedes pueden conseguir nuestros productos. Ustedes presionan sobre cualquiera de los distribuidores, llena por completo, tiene que llenar por completo todo el formulario, llena por completo todo el formulario y ese distribuidor lo va a contactar. Aquí tienen también los mercados mexicanos, Jalisco, Nayarit, todos los distribuidores que tenemos y alejados comerciales. Mercado Brasileiro se atiende a través de la página web de Brasil y Mercado Notoamericano a través de la página web de Estados Unidos, pero está en proceso de revisión de certificados. Pero eso solamente va a ser para el mercado de Canadá y Estados Unidos. Entonces aquí tienen la otra que mucha gente nos pregunta, miren, ¿cómo puedo ser yo distribuidor de los productos TINEC en mi país? Si necesite esa información, aquí tiene la parte de ser distribuidor. Entonces usted tiene aquí los requisitos principales que se necesitan para poder ser un distribuidor TINEC, los beneficios que representa distribuir nuestra marca y cómo nosotros trabajamos, algunos datos que tienen de la industria y tienen otro formulario que es solamente para casos de solicitud de distribución. Llenan esto y el equipo de ventas y comercialización los va a estar contactando. Bueno, aquí tienen para mí lo más interesante que tiene esta página, que es la parte de soporte. En la parte de soporte, miren, tienen el enlace a los videos, tutoriales que hacemos nosotros, los manuales de las máquinas, los perfiles de color ICC de las tintas, la tabla de tiempo y temperatura, los instructivos, las plantillas, para que puedan diseñar y sublimar de una manera mucho más fácil. El catálogo de productos, señores, muchas personas nos preguntan, miren, ¿dónde consigo yo el catálogo de productos? ¿Me puedes enviar el catálogo de productos? Descarguen el catálogo de productos desde esta página y tienen un ebook para aquellos que necesitan tener un poco más de teoría y saber un poco más de sublimación. Aquí tienen todo, todo esto para ustedes, todo esto para que ustedes tengan mucho más tiempo libre. Esta página trabaja para ustedes, aquí tienen todo lo que necesitan. Están los instructivos para papel de transferencia, fondo claro, fondo oscuro. El catálogo de productos tiene que usted aquí presiona, fíjense esto, y usted inmediatamente va y tiene el catálogo. Si lo quiere descargar, usted sencillamente lo que tiene es que presionar aquí, usted descarga su catálogo y aquí tiene, por ejemplo, va a haber cosas que tienen que ver con aluminio. Ah, aquí están, ustedes tienen las cosas de aluminio. Este es un PDF que tiene todos esos enlaces listos y usted puede descargarlo y tenerlo y va a ver todos los productos de nosotros también. Bien, y aquí tienen este simpático libro electrónico en formato PDF en donde ustedes pueden, si necesitan información, si quieren consejos útiles y prácticos, aquí está mucho de lo que forma parte de nuestra manera de hacer las cosas. Están aquí y las plantillas de sublimación, que esto siempre va a ir continuamente cambiando, esto va a ir continuamente rotando. Aquí tienen todo. Imagínense, video, manuales, perfil, tabla, instructivo, plantilla, catálogo, ebook. Boom, tienen de todo. Y bueno, cada una de las cosas, de los pormenores de cada uno de los productos con sus diferentes enlaces. Así que los invito a que la visiten. Esta página está hecha por ustedes. Aquí pueden tener ustedes muchas cosas que lo van a ayudar a hacer su sublimación mucho más fácil, para que trabajen menos y solamente se dediquen a puro sublimar y a diseñar. Ok, la tienen acá, es la página que ya como ustedes deben haberla conocido a aquellas personas, es la página que es Tinec.com. Bueno, espero que les haya gustado entonces y que lo disfruten, que eso es para ustedes. Pues, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.